obviamente en Argentina, no, 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 nos llamaron aquí a la redacción y nos dijeron, vean, aquí en San Rafael de Oriamuno se anda paseando Mafalda para arriba y para abajo, así que hasta ya nos fuimos a corroborar de qué se trata. Yo estaba pensando en la frase esta icónica de, detengan el mundo, que me quiero bajar, ¿recuerda? Es la frase de la de Mafalda, pero vamos a ver, ¿será similar como la Mafalda que nosotros nos estamos imaginando a la que encontramos aquí en Cartago? Bueno, usted sabe que aquí nosotros somos bien curiosos, nos fuimos hasta San Rafael de Oriamuno para descubrir quién es la famosa Mafaldatica. No, José, yo no veo a la famosa Mafalda, me dijeron que usted venía aquí a San Rafael de Oriamuno y la lograba identificar así, con solo vela, pero no ubico a Mafalda, ¿usted ha visto algo? No, en el tiempo que tenemos de estar aquí no he visto nada, tal vez yo creo que preguntarle a alguien a ver si la ha visto. Y vamos a preguntarle entonces, ¿algún vecino se ha visto a la famosa Mafalda? Ah, hola, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está, señor? Bien, bien, gracias a Dios. Señor, ¿verdad? Es que yo me vine hasta aquí, hasta San Rafael, a buscar a un personaje, que me llama Mafalda, pero no sé, no lo voy a ubicar, ¿sabes dónde puedo ir? Mafalda, bueno, aquí en San Rafael, la verdad, la única Mafalda que conozco es esta. ¿Es la famosa Mafalda? Esta es la famosa Mafalda, bueno, no sé si será otra Mafalda, pero aquí en San Rafael la única Mafalda es esta. Efectivamente, la Mafalda de Cartago no es una persona o un personaje, se trata de esta joya de don Daniel Quiroz. ¿Por qué Mafalda? Eso es lo que ya me he venido preguntando desde que usted me dijo que es la famosa Mafalda. Bueno, a mí me gustan mucho las caricaturas de Quino, ¿verdad? Y en su personaje Mafalda. Siempre me ha llamado la atención, es un nombre para mí diferente, vacilón. Y cuando conseguí la Microbús, como es Celeste y Blanco, y Quino es argentino y se parece mucho a la bandera argentina, y ahí se me ocurrió ponerle Mafalda. Y tiene apellido, es Cholópez, no solo Mafalda, sino Cholópez. Cholópez se lo puso mi hijo mayor, Luis Daniel. ¿Y por qué Cholópez? Ya hice, ocurrencias de chiquito. Esta Microbús, construida en 1970, ha tenido hasta pestañas. Y recientemente, su atractivo está en su motor, al que don Daniel decidió ponerle luces. Una vez, yo estaba realizando el motor, y dejé la puerta abierta. Y me fui de aquí de Cartago, me fui hasta Orozi, y no me di cuenta. Entonces, después, cuando yo llegué a Orozi, ya vi que andaba con la puerta abierta. Entonces, sí, me inventé este seguro. Este seguro yo lo bajo, para que ya no se baje más. Y como le puse las luces, de vez en cuando, en la noche, cuando salto aquí por mi carro, le prendo todas las luces, entonces, y me pongo a andar. Entonces, el motor se ve prácticamente todo iluminado, ¿verdad? Y, más bien, me ha parado mucha gente diciéndome que tengo la tapa abierta. Entonces, yo les digo que no, que es porque me gusta así exhibirlo. ¿Por qué no vamos a darnos una vueltecita con Mafalda? Porque, de hecho, vine a sacar una vuelta. No, vamos, vamos, con mucho gusto. ¿Y la gente qué le dice en la calle cuando lo voy a pasar? Ah, le encanta, digamos, les gusta tomarse fotos en las bombas, que cuando vamos a echarle gasolina, siempre me dicen que si los chiquitos llegan y quieren montarse. Mafalda no solamente es aprovechada por vecinos de la zona, también por don Daniel y su familia. Le sacan provecho a cada espacio de esta antigua microbus. Esta mesita me la regaló mi suegra, ahí le hicimos una adaptación, la pusimos. Es muy bonito porque aquí compartimos nuestro tiempo de familia, mis hijos, mi esposa, mi familia. Entonces, una de las cosas que hemos hecho y que, por cierto, causó, digamos, curiosidad, es que fuimos a un restaurante de comidas rápidas, compramos para llevar y nos vinimos y parqueamos ahí en el centro comercial y nos pusimos a comer aquí adentro y la gente volvía a ver y decía, ¡uh, qué bonito! Don Daniel, fiel amante de los bochos, es feliz con su Mafalda y aún más cuando se la piropean a donde quiera que vaya. Felicidades a don Daniel que tiene bien cuidada a Mafalda y por eso todos tienen que ver con ella, todos quieren tomarse fotografías. No es tarea fácil, bueno, para nadie es un secreto que ya un carrito cuando tiene sus años requiere todavía más atención porque a veces que le falla esto, que le falla lo otro y vean, en el caso de este bocho, bueno, de Mafalda, para que no se nos vaya a resentir, desde 1970, pero anda perfectamente, de verdad, está en óptimas condiciones y eso se debe al trato y al cuido que le ha dado don Daniel. Con razón todos tienen que ver con ella. Que sí, que, y a mí me encanta verla con pestañas, yo, qué cosa más divina con pestañas. No, yo creo que algo también aquí importante es que, no sé si has visto, pero quien tiene un bocho, mire, es que lo hace parte como un miembro de la familia, por lo general, son como muy fieles a ese carrito que, de que salen buenos, salen buenos. La verdad es que... ¿Verdad? Aprovechamos. Ahí, llamamos a Mafalda.